Se reporta un nuevo caso de una persona lesionada por pólvora. Caldía de Pasto, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública, informa a la ciudadanía que hasta las 12 del mediodía del 13 de diciembre se reportó un nuevo caso de lesionados por pólvora que corresponde a una persona de sexo masculino de 35 años. El reporte señala que el afectado, quien transitaba en vía pública, sufrió una lesión tipo contusión por un cohetillo el día 7 de diciembre y consultó tan solo hasta ayer 12 de diciembre a una institución hospitalaria donde le diagnostican un posible daño auditivo. Se reitera el llamado a la comunidad para que no manipulen pólvora y el reporte de personas lesionadas por esta no incremente. Recordemos que del 1 al 13 de diciembre, Pasto registra dos lesionados por pólvora, cuando en comparación con el mismo periodo en el año 2021 se contabilizaban ya cuatro casos. Por eso, la Administración Municipal reitera el llamado a la ciudadanía a prevenir el uso y manipulación de pólvora por parte de niños, adolescentes, jóvenes y adultos para evitar que esté en riesgo su integridad y su vida. Por respeto a nosotros mismos y a las personas y seres sintientes que nos rodean, invitamos a la comunidad a celebrar una Navidad en paz, sin pólvora, por los efectos que causan las personas en los seres sintientes y en el medio ambiente. No podemos permitir que se incrementen las cifras de lesionados, pero para ello necesitamos de la conciencia ciudadana y del compromiso de todos para no comprar, no manipular estos artefactos explosivos.